Características y aplicaciones de blockchain. Entre las características que convierten a blockchain en una herramienta útil pueden destacarse transparencia, descentralización y no necesidad de intermediarios. El concepto de transparencia, o la forma en que se consigue, varía en función del tipo de red que estemos utilizado. En las redes públicas, en general, la transparencia es total puesto que cualquier usuario que se registre en la cadena es provisto de una copia de todo el blockchain, pudiendo ver en ella el estado actual de los activos y el historial de transacciones. En las redes privadas y federadas el acceso es restringido, y mediante vía web para la mayoría de los usuarios, como comentábamos en la sección previa. Para estos usuarios el nivel de transparencia es el que los administradores de la red decidan ofrecerles mediante esta interfaz web. La descentralización es un requisito determinante a la hora de decidir si blockchain es o no una buena herramienta para un caso concreto. En la medida en que la descentralización es deseada, blockchain gana enteros. Si, en cambio, se pretende tener una base de datos centralizada, entonces blockchain en general no va a ser en absoluto la mejor opción. La descentralización consiste básicamente en determinar el número de nodos que van a mantener la cadena. Sin embargo, es interesante mencionar que esto no implica necesariamente transparencia, puesto que los propios nodos pueden tener diferentes roles dentro del sistema que les den acceso a un tipo determinado de información, teniendo vetado el acceso a cierto contenido de la red. El tener distintos servidores con una copia sincronizada de la cadena añade un gran valor en cuanto a seguridad, dado que si alguna consiguiese modificar o corromper una de las copias, sería tan sencillo como resincronizarla con las demás. En cuanto a la no necesidad de intermediarios, conviene hacer énfasis en las palabras no necesidad. Blockchain nace con Bitcoin para evitar necesidad de que instituciones financieras tengan que intervenir o verificar transacciones monetarias, o criptomonedarias, entre individuos, de forma que aquí la eliminación de la intermediación de las mismas era un objetivo deseado y conseguido. Sin embargo, a la hora de diseñar un blockchain privado o federado la situación es diferente. Podría ser que, en un sistema funcionando con blockchain consistente en el envío de un producto o un material determinado de un lugar a otro, sea de interés para las dos partes realizar ciertos controles intermedios. Digamos, por ejemplo, que se pretende llevar a cabo un envío de productos alimenticios que requiere unos ciertos controles de humedad y temperatura durante su transporte en avión y barco. Las dos partes establecerían entonces el acuerdo, en forma de smart contract, de los parámetros a evaluar en los controles, y el pago a realizar en caso de que todo siga su curso de la forma deseada. Estas instituciones podrían tener su propio nodo provisto sólo con permisos para ver información sobre las condiciones de temperatura y humedad que tienen que verificar, y no podrían saber en ningún momento cuál es el precio que se ha acordado pagar por el cargamento. Por ejemplo, al finalizar satisfactoriamente el proceso establecido en el smart contract, el dinero se transferiría automáticamente al vendedor. Queda claro con lo anterior que blockchain no es una herramienta tecnológica que ofrezca una única solución poco flexible sino todo lo contrario. La tecnología blockchain permite construir soluciones que van desde un registro centralizado y sin transparencia hasta una red descentralizada, con complejas reglas de validación y gran nivel de transparencia. Por eso es importante resaltar la necesidad de entender blockchain no como la solución a cualquier problema sino como una herramienta que será útil si se emplea de forma adecuada, lo que implica estudiar de forma individual cada caso particular. Entre los numerosos casos de uso de esta tecnología de esta forma son interesantes las posibilidades de aplicación para elecciones políticas transparentes y públicas, registro de procesos de fabricación de ropa o comida, al que luego se podría tener acceso mediante un código QR en el producto, registro de propiedad, los gobiernos de Georgia, Honduras o Suecia han sido pioneros explorando esta vía, todo tipo de operaciones como alquileres o ventas de propiedades sin necesidad de intermediarios, controles de aduanas, registros médicos, IPS, almacenamiento de datos interplanetario, y un largo etc.